Mi vida fuimos a volar con un solo paracaídas Uno solo va a quedar volando a la deriva Vivir así no es vivir esperando y esperando Porque vivir es jugar y yo quiero seguir jugando Le dije a mi corazón sin gloria pero sin pena No cometas un crimen mi amor si no vas a cumplir la condena Y quiero vivir dos veces para poder olvidarte Quiero llevarte conmigo y no me voy a ninguna parte No te preocupes paloma, hoy no estoy adentro mío Tu amor es mi soledad, estoy en un tiempo vacío No te preocupes paloma, no hay pájaros en el nido Dos ilusiones se irán a volar pero otras dos han venido Si me olvido de vivir colgando de un sentimiento Voy a volver para repetir cada momento Te bajaría del cielo, la luna hasta tu cama Porque hay muy poco de amor, solo una vez por semana Puse precio a mi libertad y nadie quiso pagarlo Te cambio tu corazón por el mío para cuidarlo Arpas de gloria, que bien, quiero un pedazo de cielo Para invitarte a dormir en mi cama o en el suelo Sacrificio virtual, bien o mal, yo quiero hacerle a una estrella Sin principio ni final, yo no puedo vivir sin ella Sin principio ni final, yo no puedo vivir sin ella